Miembros de la Misión Diplomática de Beijing, en representación del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, firmaron este viernes el primer protocolo de inspección, cuarentena y requisitos sanitarios veterinarios para la exportación de carne bovina nicaragüense a la República Popular China. Este acuerdo, suscrito con la Administración General de Aduanas de la Nación Asiática, constituye un pilar fundamental del Acuerdo de Libre Comercio, a ser firmado próximamente entre ambas naciones, que permitirá a productores nicaragüenses acceder al mayor mercado de carne del mundo. De acuerdo con el protocolo, el IPSA se encargará de la inspección y cuarentena de la carne de vacuno que vaya a exportarse a China y la expedición del certificado sanitario veterinario. Asimismo, esa institución se encargará de proporcionar la información adecuada, entre ellas las leyes y regulaciones que rigen el sacrificio de especie y transformación y almacenamiento de la carne de vacuno que se va a exportar a China. De la misma forma, los programas de inspección y cuarentena pertinente que consisten en control, métodos y procedimientos de pruebas de laboratorios. También las medidas que se han aprobado para reducir el riesgo de encefalopatía, esponjiforme bovina. En el protocolo, el IPSA confirma que en Nicaragua no existe la dermatosis nodular contagiosa, la perineumonía contagiosa bovina, la peste de pequeños rumiantes ni peste bovina. Para Noticias 12, Luisa Centeno.